Es inútil que vuelvas lo que fue y ya lo es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida y yo me quiero yo más En la historia de siempre de un amor que se fue Y no espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Hay lo que nadie podía hacer Así es En la historia de siempre de un amor que se fue Y no espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás